Luego de una falla técnica originada por problemas en la empresa Teléfonos de México, el Centro de Cómputo y Comando C4 de Solidaridad, dependiente de gobierno del Estado pero que da el servicio al municipio, quedó momentáneamente fuera del aire y las llamadas de auxilio fueron canalizadas al C4 Cancún. Explicó amablemente el comandante Rafael Parra, que garantizó la reparación del servicio en unos cuantos minutos más, aun y cuando el problema sale de sus manos. Quedamos fuera durante hace 30 minutos, 35 aproximadamente. ¿Cuánto tiempo va a permanecer esta falla? 30 minutos más aproximadamente. La medida que se ha tomado a partir de este momento es desviar las llamadas a Cancún. Cancún recibe las llamadas de nosotros, las atiende, no las pasa de forma inmediata y la atendemos nosotros. Pidió de la comunidad que llamara al 911 en caso de alguna emergencia y respondería a Cancún, que a su vez enlazaría la llamada al C4, lo que permitirá dar el servicio de inmediato, señaló el director de la dependencia, luego de que la falta de servicio en el 911 sea solo un problema técnico de Telmex, pero que dejó sin servicio a los cuerpos de auxilio en la ciudad. El proceso de enrutamiento de nuestras llamadas a lo que es la ciudad de Cancún estará aproximadamente 30 minutos también. Y eso se hizo hace 10, entonces ponle 20 minutos más y ya se restablece el servicio. Ok, pero no va a ser todo el día, nada más estos momentos. No, 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 eso es algo temporal. Y la tecnología ustedes saben cómo es, tiene errores también como todo en la vida, pero es cuestión de momentos para que se restablezca el servicio. Horas posteriores a que C4 Solidaridad hiciera hasta lo imposible para que los técnicos de Telmex realizaran rápido y a conciencia su labor de brindar el servicio de llamadas e internet a esta importante área de ayuda a la comunidad, apareció el secretario de Seguridad Pública Estatal Jesús Alberto Capella, para medio explicar lo que ya se sabía. Quiero informarles particularmente a nuestras amigas y amigos del municipio de Solidaridad que lamentablemente en una construcción en ese municipio se dañaron algunos cables de la fibra óptica que brinda el servicio de conectividad al C4 del municipio de Solidaridad y como consecuencia desde hace alguna hora y media tenemos dañado la recepción de las llamadas al 911. Estas están canalizando al municipio de Benito Juárez de forma momentánea y según nos ha explicado la empresa telefónica la reparación durará entre una y cinco horas a partir de este momento. Les pedimos paciencia, estamos atendiendo la eventualidad y recibiendo las llamadas a través del C5 de Cancún que obviamente las está canalizando a las corporaciones operativas en el municipio de Solidaridad y obviamente los municipios aledaños para los cuales el C4 brinda este servicio. Con imágenes de Jorge Velázquez, para Notivisión, Lourdes Mata.